No quería pero estoy de regreso Aunque solo es momentáneo Para la rata es el queso Y para ustedes una bala en el cráneo Quisieron meterse conmigo y por eso ahora estoy de vuelta No me pidan que me calme, solo la furia incrementa No soy mío, aunque con una bala les rompo la matriz Así si puedo matar a tres hombres con un lápiz Devuélvame mi auto, perderán la vida Si alguien le hace daño estoy en otra liga Que nadie me diga alto, los tengo en la mira Aunque todo haya cambiado desde tu partida Estoy cansado de este mundo y de todo lo que conlleva Recuperaré mi auto y volveré otra vez afuera Ni la mafia italiana de matar, mami, es capaz Te perdonaré la vida, ahora brindemos por la paz Y lo hice para salir de ese maldito pasado Voy a volver a enterrar eso que tanto me ha costado Santino me visita y pide asesinar a alguien Una tarea imposible por este pacto de sangre Pero no, me negué, otra vez no acepté Porque no quería volver a entrar y ver otra vez todo ese mundo Sin embargo al no aceptar, acepté que Santino Destruyera mi casa despertando algo profundo Quisiera volver en el tiempo para matarlos otra vez Y que me sirva de ejemplo porque me hicieron volver Suenan las balas, el roce que te aterran Y van a pagar, les ganaré la guerra Ardieron los recuerdos de mi esposa, es otra cosa Sellaste tu destino en ese tiro Ahora te toca enfrentar las consecuencias de tus actos y verás Yo quiero ver a Jiren, bienvenido al continental Simplemente existen reglas que no se pueden romper Rechazar alguna ficha o dar más sangre en el hotel Cumplirá lo que este quiere o moriría por nada Quiere un lugar en la orden, así que mataría a su hermana Por un traje con elegancia, Terroma viajará Necesita algunas cosas especiales e irá Por unos trajes antibalas, estilo elegancia y práctico Dos botones, pantalones ajustados, fino y táctico Armas pesadas, livianas, cuchillería y de unos planos Se prepara el asesino, saben que ha regresado Se filtra con facilidad, no se trataba de suerte John, serás el emisario de mi muerte Por tu hermano y una ficha se corta y sangre corría Viví mi vida a mi manera y también moriré a la mía Pero no sería tan fácil, más difícil esa trata Es perseguido por cientos mientras este se escapaba Si ya tienen claro que ninguno puede matarme, atraparme aquí Ni toda su bala, metralla, ni su artillería podrían aquí competir Santino quiere matarme, evitar que vaya por el yes y le ponga fin Así como tus hombres te voy a matar, pero te voy a hacer sufrir Porque yo soy John, güey, Calías, Babayaka Me persiguen para tomar venganza, pero nada Yo invito esta ronda a cortesía profesional Ahora iría por Santino para poderlo eliminar Le puso precio a su cabeza, menosprecia su destreza Trato para matarlo de 7 millones que empiece Los asesinos van por él, olvidan que no es tan fácil Y para poder matarlo solo necesita un lápiz En el combate cuerpo a cuerpo soy el mejor y lo entiendo Tuve que cumplir mi misión y es verdad que no lamento Obviamente gané Si sacas el cuchillo morirás Considéralo como una cortesía profesional Le pide ayuda al rey de la calle, va por Santino Conocerán la muerte si es que se meten conmigo No han entendido que nadie jamás va a parar al viejo del saco Yo le saco de su cuerpo el alma de tanto maltrato El maldito se me escapa en el continental en tren Me quedaré una eternidad, no se dará nuestro encuentro Jonathan retira a ti, Jonathan retira ¿Qué has hecho? Darle fin a todo esto Ya no hay lugar al que llegar Winston lo ayuda, le da una hora para escapar Y que no le queden dudas Estás excomunicado, por ti ahora irán Avísales a todos que el que venga morirá Quisiera volver en el tiempo Para matarlos otra vez Y que les sirva de ejemplo Porque me hicieron volver Suenan las balas El roce que te aterra Y van a pagar Les ganaré la guerra